Mi nombre es Adriana Ramos Cepeda, soy comunicadora, fotógrafa y egresada de posgrado en estudios de intervención feminista y actualmente coordino el área de comunicación y difusión del SESMECA Unicach. Elegí estudiar este posgrado porque era la única forma de poder hacer mi investigación con una perspectiva feminista y me parecía que este posgrado, pues su importancia radicaba en poder mezclar la parte académica con la parte política. Por eso es que consideraba que el posgrado podía aportar las teorías y la práctica, que era justo lo que yo buscaba para mi investigación sobre fotografía. Durante la maestría, realicé una investigación denominada Alterante, representaciones del cuerpo a través de la fotografía. Fue un proceso muy interesante porque el acompañamiento que recibí de mis profesoras fue muy estrecho. Los seminarios aportaron muchísimo de lo que pudo hacer que mi investigación pudiera tener mucho más perspectivas y diferentes visiones sobre lo que podría o cómo podía pensar la fotografía. Y yo creo que elegir este posgrado fue muy oportuno porque en realidad logré realizar muchos cuestionamientos no solo a mi investigación, sino también cuestionamientos hacia mi propia experiencia de vida, experiencia como fotógrafa y experiencia como investigadora. Y creo que eso es valioso, sobre todo que durante mi estancia en la maestría, pues el trato fue respetuoso. Por supuesto, siempre ahí pueden haber diferencias, pero creo que estas diferencias se abordaron de manera respetuosa y se abrió un diálogo. Y yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito de mi experiencia en el posgrado. Mi experiencia en el posgrado ha sido muy buena. Considero que este posgrado abre muchas posibilidades y muchos horizontes en mi investigación, ya que justo me permitió a mí pensar no solamente la parte teórica, sino también esto que le llamamos intervención, o bueno, que este posgrado le denomina como intervención, porque es justo pensar en cómo incidir políticamente. Y yo creo que este posgrado justo lo diferente es eso, pensar en una apuesta académica, pero en una apuesta también política. Y yo creo que mi investigación desde la parte artística no habría tenido el mismo sentido si lo hubiera hecho en otro lado, ya que gracias a esta parte de la intervención feminista creo que logré trascender no solamente desde la tesis, sino también en lograr hacer una propuesta de intervención, que en este caso fue una exposición fotográfica. Y yo creo que eso es lo más importante que resalta y que sobre todo distingue a este posgrado de estudios de intervención feministas. He logrado establecer redes de trabajo justo con compañeras feministas, compañeras académicas, compañeros también, y creo que eso ha sido uno de los puntos más importantes. Otra cosa que me ha dejado claro y me ha enseñado este posgrado es justo el trabajo colectivo, la importancia de este en los procesos académicos, pero también laborales. Y otra cosa que me parece a mí que es sustancial y en lo que ha dejado en mi experiencia actual es justo pensarme desde otra manera, ver sobre todo mis privilegios, cuestionarlos, y creo que eso ha sido muy importante porque me posiciona en una perspectiva diferente de cómo ver mis relaciones personales, mis relaciones laborales, mis relaciones con mis compañeras, y sobre todo que el enfoque que ahora le doy en mi trabajo también lo hago con mucho más cuidado, y creo que eso es lo importante. Yo considero que es ampliamente recomendado y creo que las personas que puedan estar interesadas en formar parte de este posgrado, creo que vale la pena hacerlo, proponer nuevas perspectivas en las investigaciones y sobre todo fortalecer redes, redes de trabajo con otras mujeres, pensar en la incidencia política, en estos proyectos que puedan proponer, no solamente desde la parte académica, sino también desde el feminismo hacer incidir. Creo que eso es importante y por eso yo lo recomendaría.